Vemos una de las tantas actividades que se realizan aquí, en esta costanera General San Martín. Señala la tradición popular que a río revuelto, ganancia de pescadores, y con nuestro Paraná bien crecido, los amantes de la pesca han optado por visitarlo asiduamente en pos de una buena presa acuática, lo que podemos llamar el nuevo hobby masivo de los correntinos. Instalarse todas las tardes a partir de las 16 o 17 horas a la vera del río Paraná y despuntar el vicio. Familias enteras lo hacen, aprovechando que los chicos están de vacaciones. Grupos de amigos también, con apuesta mediante para ver quién saca la pieza más grande. ¿Qué se pesca? De todo un poquito, desde doradillos, mojarritas y algunas bogas pequeñas. Pero el hecho de visualizar en la costa cardúmenes de Sábalos, da el indicio que algo muy grande está cerca. Por razones de seguridad, la punta San Sebastián está clausurada, pero la fiebre por la pesca puede más y los amantes de la misma lo arriesgan todo, algunos recibiendo una que otra reprimenda. Los lugares que concentran más pescadores son las cercanías del puerto, las puntas San Sebastián, Ñaró y Takurú, además de zonas muy puntuales, localizadas a lo largo de la costanera, bien conocidas por los vaqueanos en la materia. Pequeños mojarreros o sofisticadas cañas, todo vale para desafiar al río Paraná y sus especies de fauna acuática. Simplemente, hacerlo con responsabilidad, obviar las zonas restringidas y peligrosas y evitar la depredación. Lárgame pues, sargento, yo no grite.